Hola, poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegró. Y sí, aquí estamos detrás de bastidores, porque hoy en el palco de la prensa de aquí, del séptimo cielo, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, hubo un acto realmente increíble. Albert Pujols, después de 3.301 hits, ha decidido debutar en la República Dominicana y lo va a hacer con el equipo de los Leones del Escudido. Estuvimos completamente en la rueda de prensa, la cual viste en vivo, en Quieto en Primera, la fiebre del béisbol. Y hoy he querido traer al Villasmil 024 fragmentos. Por supuesto, no vamos a poner la rueda de prensa, fueron 40 minutos, de todas maneras, si tú quieres ver la rueda de prensa completa de Albert Pujols, debes ir a www.patreon.com slash el Villasmil 024 y ahí vas a disfrutar completamente toda la rueda de prensa completa, sin edición. La voy a poner completica de lo que dijo Albert Pujols en su rueda de prensa. De todas maneras, también, ahí ya está con más sonido, más trabajada. Pero aquí vamos a ver qué dijo Albert Pujols sobre, dio sus impresiones sobre la pelota dominicana, sobre la pelota latinoamericana, quién consideraba él el mejor pateador derecho de todos los tiempos. muchas cosas más. Y de verdad, verdad, que para mí, como venezolano, como latinoamericano y como persona que vive aquí en la República Americana, es un honor y como periodista, es un privilegio que me da la profesión de tener y de haber podido estar presente en una rueda de prensa con Albert Pujols. Vamos entonces a escuchar a Fat Albert, la máquina que estuvo aquí en el palco de la prensa, en el séptimo cielo, para Quieto en Primera, la fiebre del bigol y para el Villasmil 024. Pero epa, 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 antes, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the can I'm about to fade away 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 orgullo para el escogido Béisbol Club, qué orgullo para nuestra República Dominicana y su fanaticada que tanto ama el béisbol, el deporte rey. Esto ha sido una bendición, una oportunidad, la oportunidad que todo el mundo estaba esperando por muchos años, y gracias de nuevo a Dios por la buena oportunidad de poder jugar este año aquí en la Liga Bernal, en Bernal, de lograr el sueño que siempre ha tenido desde el niño, desde que venía aquí a los parcos trabajando, que me decía que yo trabajaba con mi mamá y mi padrastro, vendiendo sándwich, le decía, un día yo quiero jugar aquí en el Estadio Quiqueya, y si Dios quiere, muy pronto voy a tener esa oportunidad, darle la oportunidad también a la fanaticada que siempre han seguido mi carrera, que siempre me han apoyado en mi carrera, y a todos ustedes, esto era lo que ustedes querían, aquí está, lo prometí, que antes de que yo me retirara, iba a jugar aquí en la Liga, y eso es lo que estoy haciendo, eso no quiere decir que me voy a retirar el año pasado, o si no, eso no me retiren, aunque yo creo que, yo no lo acabo de decir, el tiempo de Dios es perfecto, yo creo que esta oportunidad que yo tengo en este año, en el 2021 de jugar, por los pocos turnos, creo que excelente, el tiempo de Dios es perfecto, así que de verdad, súper contento, muchísimas gracias a la directiva, gracias a José, y a toda la directiva por el también le daba la oportunidad de jugar aquí, y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a este equipo a ganar un campeonato, gracias. Estimados periodistas, es el momento de ustedes hacerle preguntas a Albert Hugo, si vamos a comenzar con Martín Rodríguez, de Sevilla. Saludos, Albert, y bienvenido. En el 2002 se eligen en el draft, en la Liga Dominicana de Bixbol, casi 20 años después, que te puedes poner un uniforme en la pelota Dominicana. ¿Por qué este es el momento ideal? ¿Por qué? No sé, la verdad es que 2008, 2009 creía que iba a tener esta oportunidad, las lesiones. No es fácil, tiene que estar en el cuerpo mío, tiene que estar en el cuerpo de la plena para entender la carrera, entender la temporada, entender cuál es la oportunidad perfecta para uno poder jugar aquí en la pelota Invernal. Tú no puedes venir aquí y tratar de coger dos o tres meses y creer que va a venir aquí y va a tocar la Liga. No, no tienes que venir ready para jugar. Y yo creo que, claro, se tomó 20 años, pero nunca es tarde. Así que, nunca es tarde, quizás, mucha gente, ah, ahora que ya su carrera se está terminando, quiere venir aquí. Oye, va a haber, de cada una gente que diga, van a haber mil gente que yo creo que se van a sentir súper contentos de tener esta oportunidad de verme jugar. Y para mí, como digo siempre, es un honor, es un placer y representar no solamente el equipo de camiseta que usó en la Ganta del Día, sino también sé que cada vez que yo cojo el terreno voy a representar nuestra patria. Así que, creo que este año es el tiempo perfecto para yo jugar y de verdad que lo tenía en mi corazón. Eso es ya algo planeado que lo tenía desde antes de ir a la String Train. Hablé con mi esposa, con mis hijos, con mi familia y nada, estoy aquí de verdad y súper contento para cuando me den la oportunidad de poder jugar en esta red. Y dijeron que viene por el premio novato del año. Vamos a ver el turno ahora de inicio de Vila del diario Vila. Para tu jugar en la pelota dominicana, hiciste alguna solicitud, tenía que ser con el escogido y qué tan pronto podrías estar listo para jugar. Bueno, yo estoy listo para jugar físicamente. Ahora, como lo acaba de decir Gómez, que eso son cosas que aquí no se puede romper reglas en la liga o darle un pase a los jugadores. Las reglas se deben de seguir. Así que cuando la oportunidad estén inactiva, yo voy a dar redes para jugar. La otra. ¿Eh? Porque la regla cambia el número. Vamos a ver, cuando sea. Nadie va a empujar esto, yo voy a estar aquí cuando yo estoy en redes. Pratiqué hoy, me sentí súper bien. Para eso llegué hoy al país, para practicar, sentirme bien. Y cuando tengan el nombre en la liga y no me ativen la red. Otra cosa, la primera pregunta era por qué y en el equipo. Esto no importa cuál equipo. Yo quería jugar siempre para nuestra fanaticada que siempre me ha apoyado. Esto pasó en negociaciones, esa era una pregunta buena que le pude preguntar al hombre mío aquí a la derecha y el obediente que hicieron eso. Y de verdad que súper contento de estar aquí. Pero tú no pediste cariño. No pedí cariño. no pedí cariño. No pedí cariño. No pedí cariño. Y yo que vamos a quedar en un acuerdo. Y recuérdense, yo también tengo una familia que me está esperando en los Estados Unidos con promesos también. Y todos ustedes me conocen. Dios primero en mi familia y mi carrera en los terceros. Así que, nada, tener la oportunidad de estar aquí, quedarme saludable, preocupar lo que yo creo que mi cuerpo necesita y ayudar a la capitalización a ganar de suelo en la escuela. Ese es mi enfoque. Vamos con Javier Lunar de Antena 7. Albert, bienvenido. Gracias. Espero preguntarte. Para mí es difícil, obviamente, toda mi vida te has mirado. Bateo artesignado, primera base, ¿dónde te pudiéramos ver? Bueno, quizás, quizás, la primera base. No sé de dónde me necesiten. De verdad que eso son cosas que todavía no he hablado con el manager, pero eso, nada de su tiempo, lo importante es ponerme un informe y darle line-up y hacer lo mejor que pueda para ayudar a este equipo a ganar. William Aish, del nuevo diario. Saludos, Albert. El tiempo, me imagino, jugar con el escogido para luego no se tomar otra temporada más en grandes ligas. No, pero esto no va a decidir mi carrera. Esto no va a decidir, yo siempre lo he dicho y nunca lo he escondido, cuando algo por se cansa del basebol, ya se cansa del basebol, yo no voy a estar pasando vergüenza creyendo que, yo creo que la mente de nosotros siempre va a estar un 100% en que podemos competir, competir, pero el cuerpo de nosotros nos dice otra cosa y eso es una cosa que yo siempre he escuchado mucho, he entrenado mucho, me pago, me he enfocado por mi cuerpo para poder tener una carrera excelente y de verdad, primero le doy gracias a Dios y a los entrenadores que he tenido, pero esta decisión de jugar aquí en Invernal no va a definir mi futuro, de verdad, lo hice porque yo creo que es la oportunidad, las fanaticadas de verdad por 20 años han dado esperando esta oportunidad y de verdad que le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de que yo pueda hacer eso este año. Adelante. Hugo, gracias por estar en República Dominicana, de verdad que para todos nosotros es un placer tener que aquí. El hecho de estar en República Dominicana implica muchas cosas, el tema del transporte, me gustaría saber cuál fue la primera posición de tu familia cuando le informas la decisión de jugar en República Dominicana si vas a jugar en la sede en el Caribe y qué mensaje le dejarías a los jóvenes peloteros de República Dominicana de ver un tipo holofén con más de 20 años en el béisbol de las grandes ligas que estaría debutando en esta temporada en la liga. Bueno, primeramente cuando le comuniqué eso a mi esposa desde enero, febrero, le toqué el tema, ella sabe en mi corazón lo importante que fuera para mí y no solamente para mí pero para nuestro país y ella extiende la cultura de nosotros saben que nosotros la sangre el béisbol corre por la sangre de nosotros así que mi familia está súper súper contenta lo que me dieron que me cuidara que me protegiera me mandaron ya tú sabes mil oraciones pero de verdad para los jóvenes estos muchachos y ahora con el talento el futuro está adelante de ello aprovechar la oportunidad y yo creo que hemos visto que la liga invernal ha ayudado mucho no solamente muchos mexicanos sino muchos latinos alrededor del mundo entero a poder llegar a la grande liga yo creo que después de la grande liga la liga invernal es una de las ligas más fuertes que hay alrededor del mundo entero así que tener la oportunidad de jugar aquí yo ya puedo decir bueno cuando voy a ver el primer juego porque no lo voy a decir todavía pero si yo quiero muy pronto puedo decir que jugué aquí ya en la República Dominicana y tener eso ya en mi carrera de verdad que de niño tener ese sueño y que se cumpla muy pronto de verdad que para mí es una bendición y lo voy gracias a Dios por eso Adán Soliano saludos Adán Soliano Albert inmediatamente te desmontas del avión y al día que voy al país te reintegraste al conjunto o sea no descansaste te integraste al conjunto de una compenetración con los jugadores jóvenes cuéntame que te pareció en tu primer día de práctica la compenetración que tuve con los jugadores de la República excelente hay que botar la presión entonces no tanto en el golpe de verdad que entrené lunes, martes y miércoles estaba entrenando en California el jueves ya era noche hacia Miami la ciudad de Miami amanecí con el compadre fui a cenar y estuve hablando un poco con él me monté un avión bien temprano yo creo que ya era un plan que yo tenía desde que llegara aquí especialmente que llegué temprano tener la oportunidad de venir conocer a los muchachos compartir bueno parte de ellos casi en el 85 porque desde ellos los conozco pero compartir y tener la oportunidad de practicar con ellos y nada sentirme cómodo yo creo que eso fue bien importante para mí no estoy cansado me siento súper bien recuérdense yo vengo de de 5 pisos de escalera no voy a subir 5 pisos de escalera también pero la hora también de Los Ángeles yo creo que ahora porque son las 5 de Los Ángeles y que el equipo mío me siento súper bien de verdad que súper contento porque compartí con los muchachos creo que los muchachos también están emocionados de tenerme aquí en el Crow House y una experiencia bien bonita no solamente para ellos pero para mí para Albert Pools también que voy a tener en mi carrera Juan Arturo Recio de ESPN buenas tardes Albert Pools de la República Dominicana tú debutaste en grandes ligas en el 2001 con los Cardenales 20 años con la tarde debutas o vas a debutar mejor dicho con los leones del escogido emocionalmente para Albert en qué se parecen estas dos debuts y cuál tú crees que para ti es la mayor diferencia entre ambos una pregunta excelente yo creo que eso el día que la que digan playboy yo coba el terreno y que van a salir las emociones ahora mismo estoy súper contento esperando bien no puedo esperar el momento como se acaba de decir si fuera por mí yo tuviera la noche pero hay que respetar las reglas y yo creo que van a ser una emoción que yo creo que la niñez va a venir va a salir de Albert Pools otra vez la niñez quizá mirando en los glitches en los palos cuando venía a ver el juego cuando venía a trabajar y me escapaba de mi mamá ver el par de niños y bajaba otra vez a buscar la bandeja con sandwich yo no sé si todavía se venden los frikitaki y ese que era un pollo de pollo y tomate pero sí bueno lo que sea y también le decía a un par de de los policías oye yo lo que tenía era 11 o 12 años y me decía oye mira tienes tu cenita aquí pero tienes si los tijeros no me quieren pagar tú tienes que ayudarme pero no la verdad que que súper contento vamos a ver ese día que que yo muere y las emociones yo sé que van a salir otra vez así que de compararla va a ser muy difícil yo creo que hasta que ese momento no pase bueno voy a comenzar con la segunda si esa oportunidad es perfecta y se ofrece quizás claro que sí yo creo que la bendición que Dios me ha dado y la experiencia y la sabiduría yo creo que eso yo no la puedo guardar yo tengo que pasársela a esos muchachos como lo ha hecho lo mismo 20 años en la grande liga sí vi la entrevista me la mandaron de verdad que como digo es muy difícil porque la gente quiere comparar diferentes bateadores diferentes peloteros recuerden Roberto Clemente jugó en una era bien difícil y Roberto Clemente para mí es el Beiglut de los latinos en comparación así de verdad que gracias a Igor para mí tuve la oportunidad de jugar con él en el Spring Training con Igor González y de verdad que con qué te digo no no me comparo con nadie yo creo que siempre lo ha dicho yo creo que hay muchos que dicen que Manny Ramírez es el mejor bateador yo no voy a estar tanto como Manny Ramírez en contra de él y yo creo que sí Manny Ramírez es un tremendo bateador pero para mí mi opinión porque yo digo que Miguel Cabrera para mí es el mejor bateador que ha pasado por la grande liga el que más teme yo creo Barry Bohn nadie como el Barry así que olvídense de eso no hay un bateador como Barry que más teme pero esa opinión que todo el mundo tiene que respetar yo tú quizás puedo opinar algo que yo pueda irme en contra de ti y quizás yo pueda opinar algo también que tú que no te agradeces quizás no pero esa es la discusión que todo el mundo tiene quién es el mejor quién es el mejor señores es diferente era del béisbol eso es como decir Michael Jones y Lauren Young Michael Jones en su tiempo el mejor Lauren Young el mejor ahora Kobe Bryant el mejor en su tiempo así que yo creo que eso hay que dividirlo así por décadas y yo creo que de verdad que no me comparo con nadie yo creo que me siento súper súper agradecido bendecido de tener la oportunidad de tener la carrera que yo he tenido de que mis fanaticadas puedan vivir esos momentos desde lejos quizás porque no han tenido por mucho de ellos no han tenido la oportunidad de verme live pero por lo menos de tener esa carrera de subir nuestra bandera en alto eso es lo que yo me siento orgulloso agradecido bendecido de ser dominicano y saber cómo el dominicano se faja día a día para llegar donde nosotros hemos llegado y no solamente en el transcurso de ser pelotero profesional en cualquier profesión el dominicano siempre ha sido trabajador cada vez que nos cierran una puerta se nos abre otra y aprovechamos y eso es lo que yo he hecho en mi carrera puedo nombrar como junior aquí cien miles de peloteros que han pasado por la gran liga de dominicanos que han hecho lo mismo que han hecho un ejemplo que han dejado la marca y eso es lo que yo quiero dejar esa misma marca que han dejado ellos la misma marca que yo quiero dejar para otros esos jóvenes que vienen subiendo así que compararme con peloteros y eso es y eso es listo para la fanaticada está bien pero al final yo creo que cada carrera de cada pelotero se debe de respetar Roberto para mí vamos a permitir tres preguntas rápidas porque ya tenemos que retirarnos para nuestra ceremonia de apertura primero Manuel Línez Alberto en el 2002 comenzó el draft en la República Dominicana después de ahí todos los equipos se han nivelado el culpable de que haya draft y que los equipos se nivelen y que los jugadores tuvieran oportunidad de estar en diferentes equipos por su calidad fue Alberto Pujolzo ¿cómo tú te sientes de saber que la liga mejoró luego de que tú vas en Grandes Ligas y los seis equipos te querían firmar y no había acuerdo y tuvieron que hacer el trabajo para entonces decidir quién era que te iba a ir bueno excelente gracias histórico ¿qué te digo? yo creo que la directiva y la línea Bernal siempre han tratado de mejorar porque eso es lo que nosotros siempre hemos hecho han hecho aquí tratar de mejorar como liga que sea quizá no va a ser nunca quizá un nivel de Grandes Ligas pero yo creo que se puede se puede sacar un equipo de aquí que puede jugar al nivel de Grandes Ligas si tú sacas selecciones y yo creo que ¿cómo te digo? nosotros lo que nos sentimos sentimos bien agradecidos yo me siento bien agradecidos y bien bendecidos de estar aquí de compartir pero eso del draft ¿qué te digo? ojalá y que siga yo sé que se va a arreglar están hablando entre el tratar de cambiar el par de reglas pero alguien me dijo eso en el 2002 comenzó el draft porque tú fuiste el número uno el pick y dice wow hasta en el 2002 yo hice historia además mi segunda temporada de la Grandes Ligas pero ¿qué te digo mi hermano? la verdad que no tengo una respuesta para esta pregunta sino que bien orgulloso y bien contento de estar aquí bien contento de cómo nosotros como dominicanos y como liga ha seguido mejorando cada año y espero que mi presencia aquí no es mi presencia aquí en la Liga de Bernal lo que voy a jugar es para quizás motivar a muchachos a peloteros a superestrellas que vuelven para el país que tengan la oportunidad quizás se tomó para mí 20 años eso fue lo que se tomó eso era lo que Dios quería y como digo nunca es tarde la verdad que si hubiese quizás jugado en el 2001 o 2002 quizás no lo hubiese apreciado como ahora como lo voy a apreciar ahora en este momento y para mí eso es bien importante ahí me advivas por favor Albert un placer cuando un jugador como tú como todos los dos pero con esa tan gran trayectura que tiene en las Grandes Ligas comienzan los medios fanáticos ese número de personas vamos a decir ya es tu tiempo ya tienes que retirarse ¿cómo se enfoca Albert Cujol para obviar esos comentarios negativos y decir yo voy para adelante para ver nos falta que dar o sea ¿en qué te enfocas? en Dios ¿por qué yo me debo de retirar? ¿porque una persona lo diga o porque yo lo quiera hacer yo yo digo que yo me retiro cuando yo siento que ya es tiempo yo creo que mi tiempo todavía no ha llegado yo no quiero sentarme en mi casa el año que viene ni saber que todavía puedo seguir jugando quizás no al tiempo de los 11 años que yo tuve en mi carrera que hasta ahora mismo gracias a que nadie lo ha tenido pero ¿quién iba a jugar 11, 20 años así? eso es increíble nadie lo ha hecho entonces yo creo que cuando mi tiempo llegue yo me voy a retirar y todo el mundo se van a sentir incontentos pero yo no lo voy a hacer porque una persona me diga ah tú debes de hacerlo ah entonces yo te voy a decir a ti deja tu trabajo cuando hace tu pasión ese es tu talento esa es la bendición que Dios te ha dado porque una persona no escribe algo más no tú sabes tú crees en ti y eso es lo que yo creo que yo siempre he hecho ¿y qué te pareció? ¿te gustó? bueno si te gustó este video vamos a estar viniendo a diario al palco de la prensa vamos a hacer un vlog para que conozca más o menos el palco de la prensa eso lo voy a poner en el otro canal vamos a hacer el tigre águilas pero las cosas que hacemos aquí en Quieto en el Villasmil 024 y muchísimo material exclusivo de verdad que cada día que pasa Patreon se pone mejor www.patreon.com te voy a nombrar en cada uno de los videos por supuesto y te vas a ganar algunos premios ya corre 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 no te lo puedes perder ya tenemos las franelas del Villasmil 024 abajo está el link para que las pidas como tú quieras ya tenemos shopping ya tenemos nuestra marca de ropa ¿qué estás esperando? disfrútalo dale like sígueme en mis redes sociales que van a salir por aquí por aquí o por aquí no por aquí y si te gustó el video por favor déjame un corazoncito azul para saber que seguimos haciendo más comentarios y después te digo en un próximo video ¿por qué me censuró YouTube? ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! se acabó el juego ¡Chao! ¡Chao!